Música Por permanecer aquí en su programa habitual las mañanas del 56 siendo las 8 y 40 de la mañana agradeciendo que permanezcan cada día esperando lo que son nuestros comentarios aquí en las mañanas del 56 sigue dando reacción a favor y en contra del discurso pronunciado por el presidente de la república licenciado Luis Abinader la oposición ha reaccionado es un discurso que vuelvo y reitero es estuvo bien planificado bien preparado el presidente Luis Abinader parece que trabajó con tiempo la ausencia de él en algunas inauguraciones previo al discurso era aparentemente porque puso especial interés en pronunciar un discurso hacia la nación con los objetivos planificados y creo que desde el punto de vista de la pieza oratoria el presidente de la república el licenciado Luis Abinader logró hasta cierto punto sus objetivos porque todavía hoy siguen las reacciones durante la semana van a seguir y en el transcurso de los próximos meses ese va a ser un discurso que va a estar en el tapete y que la gente va a comentar unos a favor otros en contra de inmediato la oposición política se expresó y dijo que esta era una pieza oratoria totalmente populista relacionista y que no se compadecía con la realidad actores de la clase política legisladores tanto del partido de la liberación dominicana como de la fuerza del pueblo en el caso de Dionis Sánchez senador y en el caso de Iván Lorenzo senador del PLD y Dionis Sánchez de la fuerza del pueblo ambos por separado criticaron el discurso y dijeron que esto no se compadece con la realidad pero además que este discurso define la intención clara del presidente de la república Luis Abinader de embarcarse en un proyecto relacionista para el 2024 yo no sé si una cosa es verdad o la otra lo cierto es que el presidente de la república Luis Abinader hizo un gotejos de lo que son las acciones hechas por la diferente ministerio del gobierno y esa sumatoria esa sumatoria de acciones en la que quedaron contemplados todos los detalles de esa institución entonces lo vació en un contenido en una pieza de 80 páginas que duró alrededor de 2 horas y 36 minutos y dio la sensación creó la percepción que por el tiempo que duró conversando el presidente y duró el discurso es la cantidad de trabajo que ha hecho el gobierno y no necesariamente es así muchos dicen que lo hecho la impronta hecha por el presidente Luis Abinader en estos 3 años de gobierno podría reducirse y podría estar contemplado en un discurso no de más de media hora pero el presidente lo hizo a su estilo el presidente trabajó el presidente logró aplauso de adeptos y de personas no necesariamente que son miembros del PRM pero estuvieron ahí aplaudiendo más de 60 aplausos y digo que desde el punto de vista de la oratoria logró su objetivo porque un presidente debe ir a ese escenario a vender esperanza a generar optimismo a comprometerse a que las cosas que el gobierno no ha podido hacer prometer que la va a lograr en los próximos meses o años y decir que todas las cosas andan bien un presidente de la república debe depositar su memoria con datos específicos de cual fue el resultado de acuerdo al presupuesto que recibió y la cantidad de acciones que hizo el gobierno eso es lo que se estila en un depósito de rendición de cuenta otra cosa es el discurso y creo que todo presidente que vaya a ese escenario lo que debe es vender el optimismo desde ese punto de vista yo veo la pieza oratoria bien nadie va a ir a suicidarse todo el mundo va a decir que la cosa es tan bien que se hizo bien yo le aconsejo a la oposición que no critique el discurso del presidente Luis Sabinadel que critique lo que él depositó como rendición de cuenta los números que rebata con números la estadística y lo presentado por el presidente Luis Sabinadel y creo que la posición de la fuerza del pueblo y del expresidente Leónel Fernández es cónsona con lo que estoy planteando de momento el diputado por Santo Domingo Norte Rubén Maldonado de la dirección central de la fuerza del pueblo de la dirección ejecutiva además vocero en la cámara de diputados de la fuerza del pueblo dijo que el presidente en el presidente y el partido de la fuerza del pueblo está preparando una respuesta política al discurso del presidente y creo que es lo que debe hacer así debe hacer el PRD el PRD y rebatir los números con números no decir que el discurso estuvo mal per se porque la oratoria es una vuelvo y la entero y lo que se deposita es otra y entonces así usted puede desglosar por renglones la economía creció sí o no el turismo avanzó sí o no y en qué magnitud avanzó la inflación en cuáles dígitos está hasta dónde creció o disminuyó en comparación con otros años pero además parece que estratégicamente el presidente Luis Abinader eligió un contrario ya porque cuando él hace las comparaciones de su gestión que más que una rendición de cuentas es la suma de sus tres años porque él hace comparación compara entonces con los gobiernos del expresidente Leónel Fernández del 2000 2011 del 2011 oye por eso digo que parece que eligió ya su contrario y entonces las estadísticas presentadas por el gobierno vuelvo y reitero como son que la macroeconomía está estable que el turismo creció que llegaron más remesas que la inflación se redujo es lo que deben contrarrestar con argumento la oposición porque salir a decir que un discurso malo resulta como un cliché no que estuvo malo el discurso no con argumento entonces creo que ese debate va a traer más luz la oposición tiene por donde cortar y es que en el gobierno hay muchas cosas que se prometieron que todavía no le han dado ningún tipo de atención y el presidente hay temas fundamentales que no trató en su discurso y vuelvo y reitero el caso de la seguridad social el caso que tiene que ver con la reforma policial y la delincuencia eso lo pasó aéreamente el presidente de la república también la tarifa eléctrica lo que tiene que ver con el asunto de la salud y el largo presupuesto que se va por los ciudadanos haitianos lo que tiene que ver además con todo todo lo que tiene las obras de infraestructura que no se inician obras de importancia nueva todo lo que el presidente inauguró prácticamente fue dejado por el otro gobierno con excepción de la ampliación de la segunda línea del metro el teleférico de los arcarris y algunas otras cosas más como por ejemplo la circunvalación de Azo como obra macroeconómica que el gobierno prácticamente la ha hecho en su totalidad porque e incluso la circunvalación de Azo estaba hecha en un 30% ejecutada entonces la oposición aquí hay motivo para protestar tenemos una inflación alta en comparación con años anteriores no con los años de la pandemia sino con años anteriores 2017 2018 2019 tenemos también que la gente no aguanta la canasta familiar por la nube los precios más altos quien me demiente a mi la gente del gobierno la gente del PRM que cuando va a un supermercado antes usted iba con 3 mil pesos y usted tenía que buscar un motor para trasladarse porque en las manos no le cabía ahora usted va con 3 mil pesos a un supermercado y en una mano le cabe y eso es una realidad el asunto que tiene que ver con la salud se ha encarecido el gobierno dice que ha mantenido la tasa estable a un 56% que las recaudaciones del gobierno han subido en un 13.15 punto 13 por ciento y que la importación ha crecido también en un 27 puntos todas esas cifras hay que ver si son real o no son cifras del banco central que uno no va a rebatir además porque uno no es economista pero eso a el debate debe de girar en base a eso la delincuencia sigue por su foro no hay forma de que nadie le dé esperanza de vida uno la gente está insegura de repente lo que tiene que ver con la situación de la democracia vimos que dentro del mismo escenario en el contexto que el presidente estaba hablando y tirando un discurso a la nación sin embargo había protestas afuera exigiendo el 30% de los fondos de pensiones que fueron reprimidos por dirigentes del PRM que dicen que fue mandado por el gobierno no ni siquiera las autoridades ahí había gente apostada protestando para que le entreguen el 30% que es una lucha que encabeza el diputado Pedro Botello de la Romana sin embargo esa gente fue reprimida no por la policía sino por un grupo de dirigentes del partido revolucionario moderno que se dicen fueron pagados por el gobierno y esa gente fueron apedreados e incluso el presidente Luis Abinader tuvo que variar la ruta y de eso nadie habla es un gobierno que se ha portado intolerante porque de la misma forma que había grupos para promover la reelección para ovacionar al presidente de la república a la que tenían derecho también pueden ser tolerantes y aceptar que gente que no esté de acuerdo con el gobierno o con la política que hace el gobierno como son los que están luchando por los fondos de la AFP entonces deben ser tolerantes y permitirles que protesten en cualquier país democrático eso es permitido pues esa gente estaban siguiendo su derecho estaban en Buenalí ahí debió permitírsele a ellos eso pero el discurso del presidente vuelvo y le reitero va a seguir provocando reacciones a favor y en contra y ustedes van a ver que en los próximos días en los próximos meses va a seguir analizando el discurso del presidente Luis Abinader y por eso digo que logró su objetivo porque eh tiene la oposición eh eh pendiente a lo que fue su discurso mire ya por otro lado eh la asociación el colegio médico dominicano levantó la sanción que le tenía algunas ARS desde octubre el colegio médico dominicano ustedes saben que tiene una lucha feroz contra las ARS y en el día en en un pronunciamiento del presidente del colegio médico dominicano Senencava dijo que se iba a suspender eh todo todo lo que era eh las ARS que le habían suspendido los servicios desde vuelvo y reitero desde octubre pasado esa ARS que ahora entran a dar servicio por una tregua del colegio médico dominicano esa ARS que bien conocida por ustedes que eran universal que estaba también la monumental renacer el CIMAT y eh ARS humano dejaron fuera de las que van a entrar en servicio a MAFRE fue la única que quedó fuera pero atención esto será por unos siete días es decir si no le cumplen lo que son su demanda entonces ellos volverán y entre la demanda que ellos exigen son el incremento de las atenciones médicas lo que tiene que ver el incremento en los medicamentos de ocho mil a veinticuatro mil pesos la consulta ambulatoria a envejeciente y discapacitado y también la eh la la inclusión de personas eh discapacitadas y que tengan enfermedades mentales es decir la parte psiquiátrica que hasta ahora no está en el en el catálogo eh del del plan básico de la seguridad social ellos están exigiendo eso ya han dado una tregua vuelvo y reitero eh de siete días para que eh se pongan de acuerdo esto viene después que la asociación médica el colegio médico dominicano y las asociaciones de especialidades médicas tuvieron una reunión con la vicepresidenta de la república Raquel Peña y con el ministro de salud pública eh Daniel Rivera parece que hay todo un ambiente de armonía y que bueno que sea así porque esto va en beneficio de los usuarios de la seguridad social que no tienen la culpa de nada de eso pero que además pagan religiosamente toda su cuota mensual vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí manténgase en la programación en breve venimos con mucho más contenido aquí en las mañanas del 56 y